Falta billete ¿No? ¿Y si llamamos a Carlos Cabrera? ¿Está bien? Buena idea, Joel Si él quiere formar parte de nuestra familia, tiene que colaborar Pepe, ¿pero cómo lo llamamos? Solo la Charo tiene su número No te preocupes, tío, yo me encargo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Pasa algo? De nada les va a servir Yo advertí al otro lado Por favor, Teresa, ¿qué estás pensando? A nosotros qué nos interesa Nicolás Ah, sí, pues Eh, vieja, este... Me había salido un grano medio raro Fue un culote, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, sí, sí No, eh, está en una parte donde no llega el sol, vieja, sí Más bien tendrás el número de Carlos Cabrera para que me revise Ay, yo te lo puedo llamar, no te preocupes No, no, dime dónde está, yo lo llamo No, no, yo me lo sé de memoria Es más, lo voy a llamar en ese instante para que te veas de una vez ese grano Aló, mi amor, ¿pasó algo? Hola Eh, no, aquí te paso con Joel A ver Joel Aquí está Carlos Ahora pues Ahora pues A ver, dile Dile, dile de tu grano, dile de tu grano Ah, sí, un ratito A ver, cuéntale Charito se la sabe toda, compadre Así no es para que compadre Aló, clon Sí, sí ¿Tienes tiempo más tarde para que me revises? Ah, no lo creo, tengo turno Ah, ya, no importa, ya entonces otro día me revisas, ya Ya, acá, acá, chévere Ah, corazón, no entiendo para qué Joel quiere hablar conmigo Ay, no, 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 no te preocupes Más bien, vas a trabajar esa tarde hoy, ¿no? Sí, sí, mi amor, sí No voy a poder llegar hoy No te preocupes, mi amor Es más, es mejor que no vengas Ya después te cuento Chao Chicos, lo siento mucho Pero los voy a recompensar con un cubano buenísimo, ¿eh? Anda, por favor ¿Vas a entrar al lado con un chiste? Un chistecito Mercury, no, tranquilo, respira Estoy bien Estoy bien, sí Vine a recoger a Fernanda Sí, se está demorando Sí, ya voy para la oficina Tranquilo, respira Corúnculo, ¿no? Corúnculo ¿Qué quieren, pibe? Mi vieja se le olió el toque Bien, zápala, charito Aguas, aguas Chequen, ¿quién está ahí? El gringo atrasador Claro, él es pata de Nicolás Tiene plática de pago De todas maneras, cae redondito Ah, ya le hablo, ya le hablo Ya, ya, ya No la vayas a fregar ahora, ¿eh? No, no, está bien, está bien No la vayas a fregar ¡Alá, cerita! ¡Alá! ¡Mike! ¡Cáusala de mi zóncora! Mi sangre Pariente Pausita Joel ¿Qué quieres ahora? A ver, Mike, este Ya sabes que la Gracie De Nicolás se casan de allá, ¿no? Sí, ya me enteré Sí, mi vieja le va a hacer un shower, pero ¿Y cómo vamos a despedir a Nicolás, ah? No, 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 Joel Ya no advirtieron que tú, Pepe y Tito Quieren llevarse a Nicolás de juerga Y ¿sabes qué? Eso no va a pasar ¿No va a pasar? No va a pasar, pues Porque me llevo a Nicolás a mi casa Ah, en tu jato Va a ser la vaina No, 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 no Va a ser una reunión tranquila, Joel Sin excesos Ah, ya, ya, ya Oye, pero yo no conozco tu casa, Pepe Chévere Más bien pásame la dirección, ¿no? Digo Oye, ¿qué? Somos patas, ¿no? Nicolás es mi cuñado ¿Qué tienes? Ya, ya, ya Está bien, Joel Puedes ir ¡Pero solo tú! ¿Y puedo llevar a mi viejo? Digo, ¿no? Para que se integre a la familia, Pepe Ya, está bien, Joel Tu viejo lo puedes llevar, Pepe Ah, bien, ya Oye, mínimo Nos tomaremos unas agüitas, ¿no? No, no, no No, 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 Joel No pienso comprar nada de trago, ¿entiendes? Ya, pida Si no quieres comprar no hay problema Me da la plata y yo voy a comprar ¿Qué problema hay? ¿Ustedes también quieren ir a mi casa? Si nos invitas Ya está bien, los invito Pero Pero Si no quieren que Grey se vuelva a caer por las escaleras Esta despedida de soltero va a tener que ser un poco Diferente Realmente necesito distraerme Porque desde que recibí esa llamada, yo Oye, Petito, arranca Eh, falta Luchito y Johnny Que se apuren, ¿no? ¿Y si no vienen? Conociendo a Reina, a lo mejor no le da permiso Mi hermano es pisado, pues no tanto Pero mucho, estamos esperando ya vuelta No vamos a perder lo mejor de la fiesta Eh, si en cinco minutos no vienen, nos vamos Ya De hecho Está bien, está en sí, ya, ya ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? Así, 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 así ¿O todo pesa la despedida de soltero Nicolás? Eh, je, je, je Un momento, un momento, un momento Este, muchachos, una preguntita ¿Saben ustedes si el pollo gordo está invitado? Bueno, bueno, no, no, no A la firma a mí nadie me ha dicho nada A mí tampoco Ya escuchaste, pollo gordo No estás invitado Por lo tanto, no subes al micro Pero, 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 ya Ya, ya, ya Y era hora, ¿no? Pero pensábamos que no venían Es que mi mamá no nos daba permiso para venir Ya, ya, papá Vamos Sube, sube, sube Pisado, ¿eh? Uy Hola Aguanta, 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 aguanta Comparito, solo invitado, ¿eh? Pero, ¿por qué no me van a dejar? Acá tengo todo Si creen que me voy a rendir fácilmente No lo voy a hacer Porque yo Soy el ave robusta Subtitulado por Jnkoil